Luego de un escenario complejo en el 2021, marcado por las afectaciones en los ingresos de los contribuyentes producto de la epidemia, el pago de impuestos sobre transporte terrestre concluyó en Kumaneagua este 20 de octubre. Con un mejor comportamiento de las personas naturales que jurídicas, el territorio terminó de forma satisfactoria. Un potencial de personas jurídicas de 80 que realmente tenían que realizar este pago, lo realizaron 76 personas jurídicas, quedando pendientes 4 personas jurídicas fundamentalmente en el sector de la agricultura. Estábamos hablando de la CCS Mano Gustavo, de la CCS Manoel Prieto, de la OPC Los Cerros y de la OPC Manoí. Fueron las 4 entidades que quedaron fuera del pago de esta entidad, lo cual se tomarán acciones referentes a este incumplimiento. De carácter obligatorio para cubanos residentes en la isla y fuera de ella, este impuesto grava la propiedad o posesión del vehículo de motor o tracción animal destinado al transporte terrestre. Con parte de las personas naturales también realizaron el pago, también se cierra la campaña en un buen periodo y el comportamiento fue más favorable, aunque también quedaron un nivel de incumplidores en cuanto a la campaña se refiere. Con varias vías para el depósito del impuesto, la acción forma parte de las distintas campañas de pago que realiza la Oficina de Administración Tributaria, un proceso legal donde los contribuyentes tienen un descuento del 3% si lo realizan en el tiempo establecido. Guillermo Martínez López, Noticur.